Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio Y como estáis viendo Trajecito que he conseguido De la clase luchador ¿Vale? Nivel 16 Y bueno Hoy ya prácticamente ya tengo La clase guerrero ya completada Y bueno quiero ir un poco Siguiendo un poco con el monje Para llegar a A los trajes de Del chocobo El emblema Y prácticamente vamos Me gustaría llegar a nivel 50 la verdad Así que bueno Poco a poco voy consiguiendo Cosas Y tal Así que bueno Vamos a jugar con la clase guerrero Prácticamente ya tengo completada Con las cosas que hay que tenerle Prácticamente del cuerpo a cuerpo Y ya está Eso ya está completado Joder Chinatown va a estar Barricada del sector 7 Va a estar Madre mía chaval Cloacas también Depende A ver El de arriba Y si se va a Chinatown Nada es que esa zona donde está La parte china Ahí asiática La llamo Chinatown La tengo por culo Olo 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 Tira 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 ¿Te imaginas que al tocar uno en el coche te mueres? Buh Eh Piensa 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 Que me doy para abajo Del tirón Del tirón Que me doy para abajo Corre 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 Cosas ya 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 Venga Venga Vamos Hielo Vale Para ralentizar y tal Hielo Bio Pues Con el de piro A ver, es que el vídeo Está muy bien, pero No sé Pilla, pilla, pilla También por esto, fuera Vale, venga, vamos para arriba Vale, ya tengo Ya ahí para activarla Que de ver eso blanco Vale, pues se ve rojo Pero claro, te aumenta todo Es como llevar un Un plus ahí De chute ahí De adrenalina, lo que sea Mira ¿Hacer esto? ¡Pum! Vale, a ver El que tengo en el centro está abajo Vale, es un bot Es un bot Fuera, fuera, fuera Pues eso fuera, venga Sí, se me ha ido ya la esta ¿Vale? Pues a este A este le tengo aquí abajo A este le tengo abajo A este le tengo abajo Vale, esto ya se me está rayando Vale, esto me acaba de rayar un montón en la cabeza ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! wow 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 creía que había cruzado tío por eso dejó de disparar recarga vamos por esto por el debío y tirando fuera cojonudo por eso brome un poquito de volumen casi no hay algo macho hostia que estoy abajo de la vale venga vale ¿puedo? vamos pura suerte pura suerte tío he tenido derecha miradlo 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 en cuanto he visto los dos pasos tío para arriba un bot un bot a ver ¿cómo? explícame esto ¿cómo puede tener un vehículo delante y no lo veo explícame esto amigo joder la puta raza tío no tiene ya nada si algo no no nada pero patatero ¿tú crees un jepeto? me cago en ti no te digo nada no te digo nada si te he visto putos lagueos de mierda tío me tiene hasta los cojones en cuanto sube la cuesta le he visto cruzar la esquina justo ¿por qué está? ¿por qué está? mejor heal cuidado con los lagueos tío ¡melo! ¿te imaginas que lo doy haciendo eso? bueno ya sabéis como ir contra los que no se monje ¿no? haciendo eso pobre pájaro bueno si no te muevo de ahí bocazas tú quedes en bocazas ¿qué dices? ¿qué es que hay falso? let's get a move on No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y diciendo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pues que es muerto. Supongo. Este tío tiene que estar por aquí. Tío, ejemplo, este... No sabes si estaba ahí o acabé de llegar. No, acabé de llegar. No, acabé de llegar ahora mismo. Acabé de llegar. Acabé de tirar un... activamos esto. Activamos esto. Vamos. ¿Habéis visto, no? No, no. No, no. No hace esto. No. ¿Lo habéis visto? Pues en vez de ser blanco, es rojo ¡Vamos! ¡Hostia, cómo se nota, tú! Cuatro espadados, eso es la puta mierda No ha hecho ni el movimiento final ¡Vamos, tío! ¿Cómo se nota, tío? ¡Qué hostia! Va más rápido, ¿eh? Se nota ahí va más rápido ¡Nieh! ¡Qué pocho! Bueno, chavales, hasta aquí Gameplay Day Espero que os haya gustado, que os haya encantado Y nos vemos en el siguiente episodio De Solo Contra el Tío, a ver qué tal Y lo voy preparando Así que... ¡Hasta la próxima, chao!